Jefe de Nuevo Laredo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en sus manos Se olvida que soy el hombre Que una vez le dio la mano Cuando en la lancha que andaba Se volcó y se andaba ahogando No me recuerdes pasado Hoy tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Tú sabes que estoy desarmado De eso no tenga pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Quizás lograra otro grado Música A su pistola hecho mano Música Matándolo a sangre fría Música Como que se estaba riendo Música De lo que él nunca creía Música Luego que ya lo mató Música Se quedó muy pensativo Música Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Música Para qué quiero la vida Música Si he matado a un fiel amigo Música 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 Música